A ver Bruno, contame qué trago acabas de preparar, porque es muy llamativo lo que acabas de hacer. Es muy particular, hace mucho que no se hace acá en Argentina como se tendría que hacer. Este fue el trago que hizo que los martinis compitieran en los años 30 como visitante en todas las barras argentinas, principalmente porteñas. O sea que estamos hablando de un trago netamente argentino. Argentino, argentino, hasta la médula. Este trago es el clarito y me pareció que era el trago correcto para poder empezar este inicio. Y se nota que es bien clarito. Tiene unos pequeños cocteles ámbar. Tiene la particular idea de este trago de que sí, justamente es mucho más claro que un martini seco. Y es conocido como el martini argentino. Fue creado por Santiago Policastro, que fue barman, pionero no solamente en la coctelería argentina, sino también en la latinoamericana. ¿Y esto en qué año fue? ¿En qué año se inventó este trago? 1930 aproximadamente. Fue en los años 30. Santiago Policastro decía que lo llenaba mucho de impotencia cuando estaba trabajando en la barra, ver que las personas pedían tragos como un martini, un cosmopolitan, un old fashion. Que son tragos europeos muy buenos, no son para desmerecer, pero tenemos muy buenos cocteles y muy buena capacidad nosotros para poder elaborar lo nuestro. Y así fue como Santiago Policastro un día dijo, bueno, vamos a hacer un cóctel bien argentino. Y creó el clarito, que es el martini argentino. El clarito tiene la particularidad de que se adhiere mucho al paladar argentino. El argentino tiene la particularidad de soportar mucho el amargo. Así como el mexicano el picante, el argentino el amargo. O sea que el argentino está acostumbrado a soportar el amargo. Pasan muy bien los tragos amargos el argentino. Como toda la vida, o sea la vida misma. Totalmente. Entonces esta fue una reversión del martini, la cual tenía mucho menos vermouth. Eso hace que el coctel tenga una graduación alcohólica más alta, ¿no? No solo más alta, sino que también sea mucho más seco, mucho más amargo. Es más, en su momento, esto es un clarito, pero después empezó a aparecer también el dry dry martini. Martini seco seco. Que es un clarito, pero sin el limón, básicamente. Esa es la particularidad de nuestro coctel. Y fue muy popular más o menos allá por los años 30. Y Santiago Policastro fue una leyenda que navegó hasta Estados Unidos para mostrar este coctel. Y ya más o menos en los años 50 empezó a bajar mucho su consumo porque se relacionaba mucho con personas subversivas y con personas peronistas. Tiene una historia de éxodo. Tiene una historia de conquista porque fue conquistando todos los bares. Como muchos personajes argentinos, como muchos militantes argentinos que han atravesado una vida muy árdua por ser lo que fueron. Por representar la argentinidad y representar a todos los argentinos. Y yo te quería preguntar, Bruno, y quizás también a toda la audiencia, ¿por qué a los argentinos nos encantan los tragos amargos? Es algo característico y real de que tenemos una tolerancia a lo amargo y fernal. Para dar un ejemplo claro, el 75% del fernet que se produce en el mundo se consume en Argentina. No solo eso, la hierba mate también es amarga. Y el café nosotros lo tomamos torrado. Que significa que el grano se tiene que tostar con azúcar para que tenga un amargor extra. Si no, nosotros lo notamos muy suave. Nosotros tenemos muchísima tolerancia al amargo. Es una condición ya genética. Y eso hace que muchos cócteles nuestros tengan muchas particularidades que en otros lugares no podrían tener. Porque no podrían tener el paladar argentino para poder desgustarlo. Este es un claro ejemplo. El clarito tiene una historia larguísima. Desde su comienzo, cómo fue dominando las barras porteñas. Cómo es que conquistó el paladar de todas las barras hasta Estados Unidos. Cómo lo proscribieron. Y cómo es que terminó olvidado. Porque no es una historia feliz. ¿Qué relación tiene Policastro con nuestro teniente general Juan Domingo Perón? Y es una historia muy interesante. Santiago Policastro empezó un poquito antes de los años 30. Y continuó haciendo cócteles. Ganó un campeonato mundial cuando los argentinos ni siquiera tenían asociación de bartenders. Fue nada más ahí. Bien criollo y se plantó. Porque somos toro en nuestro rodeo y torazo en rodeo ajeno. Ganó el campeonato mundial con el pato. Que va a ser el cóctel que vamos a traer para el próximo programa. Y después de eso escribió un libro que fue Tragos Mágicos. Ya después de eso sí. Perón lo llamó y le dijo. Usted es un hombre que hace patria. ¿Qué es lo que necesita para poder seguir transmitiendo ese sentimiento de argentinidad por el mundo? Y Santiago Policastro, pichín, el barman galante. Contestó que necesitaba un barco. Necesitaba un barco para poder ir llevando. Este arte argentino por toda América. Y Perón se lo conseguió. Fue un buque mercante en donde él llevó todo. Lo único que no pudo llevar fue el hielo. Porque no tenía, no había capacidad. No había capacidad en el barco para llevarlo. Si no, también lo hubiera llevado. Todos los productos de marcas argentinas. Y así llegó hasta Estados Unidos. Y cuando iba regresando de nuevo a la Argentina, tuvimos la dictadura de Aramburu. Desgraciadamente con esa dictadura, las personas que tomaban patos se reconocían también como personas que tenían una simpatización con el peronismo. El clarito, perdón, no el pato. Pero bueno, la acción de Policastro es muy significativa porque utiliza una herramienta que es la nacionalización del comercio exterior con la creación de la marina mercante para llevar la argentinidad, para llevar nuestras costumbres hacia las otras naciones de lo que consideramos como la patria grande en América Latina. Sí, no solamente América Latina. Este Santiago Policastro y el arte de la coctelería argentina se conoce en todo el mundo. A tal punto que ingleses, rivales acérrimos en el arte de la coctelería porque son muy buenos, tienen en Londres un bar que se llama El Galante en honor a Santiago Policastro. Y sirven los cocteles de Santiago Policastro porque lo que hizo Santiago Policastro acá no se había hecho hasta el momento. Un ejemplo claro de argentinidad. Argentina posicionó a Argentina como uno de los países referentes de la coctelería, incluso mejor que Brasil y México. Bueno, vos ya me hiciste muchas preguntas, traté de responderlas y todas van orientadas a una cosa. Y la voy a sintetizar, te la voy a preguntar yo. ¿Qué es la argentinidad? Qué pregunta profunda que me estás haciendo. No sé si tiene una explicación, pero es un sentimiento y es una razón de ser que sentimos todos los argentinos, más allá de si nacimos o no en la República Argentina. Es una cuestión del ser. Y eso tiene una trascendencia total. Y para ser más contemporáneo, cuando me decís la argentinidad, y es esa sensación efervescente que, bueno, como un ejemplo, sentimos cuando ganamos la Copa del Mundo. ¿Vos cuándo crees que se empezó a gestar esto de la argentinidad? Sinceramente no lo sé. Es amplio. Es complejo. Quizás un 17 de octubre o mucho antes. Quizás un 25 de mayo. Puede ser. Quizás una fecha que no hemos encontrado todavía. Es complejo. Y para eso me gustaría remontarme un poquito para poder ir entendiendo, ir hilando, cosiendo un poquito todo lo que fuimos hablando con el motivo principal de este primer programa, que es la argentinidad. Yo creo que la argentinidad empieza mucho antes de nuestro Martín Fierro. Mucho antes de Juan Domingo Perón. Tenemos ahí presente junto a nosotros. Obvio. Mucho antes de Juan Domingo Perón. Inclusive antes que el 25 de mayo. Para mí empieza con los pueblos. Bien. Con los pueblos originarios acá. Porque los pueblos originarios tienen una particularidad, los nuestros, que no tuvieron las de los demás países, los del resto del mundo. No necesitaban un enemigo contra quien luchar para unirse. Los mongoles lo necesitaban, lo explicó perfectamente Genghis Khan. Al pueblo le tenés que dar una recompensa, en su caso pastos, llanuras fértiles, y un enemigo, porque si no, no se pueden unir. Y esa lógica se llevó a todos los imperios. Buscaban constantemente esclavos. Buscaban luchar constantemente contra pueblos para mantener esa ciudad unida. Y desde la concepción de la argentinidad, somos totalmente diferentes y antagónicos a la propuesta que nos vende el sistema de... De que hay que ser como dicen todos los demás. Y nosotros somos argentinos, nos venimos a mandar como nosotros queremos. Para dar un ejemplo rápido. Cuando nos ponemos a estudiar historia en Argentina, resulta un poco más complicado que en otras partes del mundo. Porque acá éramos puelches, tehuelches, huarpes, comechingones, guaraníes, onas. Éramos un montón de pueblos que sabían convivir bien, sin necesidad de exterminar al otro para poder unirse. Fue recién cuando empezó a llegar la conquista que se empezó a ver eso. Y afortunadamente nosotros tuvimos una conquista española. Porque si hubiese sido una conquista anglosajona, de la mano de los ingleses, no hubiese habido mestizaje, no hubiese habido cierta tolerancia. Bueno, cuando me refiero a que nosotros tenemos una postura totalmente diferente, es que en el caso de la conquista o del exterminio que se dio en América del Norte, totalmente exterminaron a todos los pueblos originarios. Y con la conquista de, bueno, con la colonización de América del Sur, lo que se dio fue un proceso de inclusión entre lo que es los españoles y... Sí, no lo vamos a pintar de rosas, hubieron muchísimos conflictos, obviamente. También es increíble ver cómo se manifiesta la argentinidad en todos los próceres argentinos. Totalmente. Como por ejemplo con San Martín en la creación del ejército para la liberación del medio continente, o con Juan Manuel de Rosas. Con su campaña diplomática, que fue la campaña del desierto. Tenemos una particularidad en nosotros, que es contra lo que se ha luchado siempre y es la razón por la cual el argentino pelea. Y es para demostrar esa argentinidad. Bueno, y eso también se representa con Irigoyen, cuando la Shell y la Chevron se niegan a vender al mercado argentino el petróleo, se toma la decisión patriótica de crear YPF. Y estoy seguro de que vos te sabés cuál es la parte más interesante de YPF. ¿Cuál? ¿Qué fue lo que hizo General Mosconi cuando terminamos de crear YPF acá? Hizo una gira latinoamericana. Exacto. ¿Dónde empezó y dónde terminó? Empieza en México. En México, que es la puerta con los gringos. Ajá. La frontera. ¿Pero para qué? ¿Para qué fue eso? ¿Cuál fue la razón por la cual Mosconi va a México? Para brindarle a los mexicanos la herramienta de liberación nacional, que es la creación de una propia empresa de petróleo, para que ellos puedan desarrollar su industria, para que ellos puedan mantener su logística, porque en esos años se daba el inicio de la carrera o la de la era automovilística. Totalmente. La argentinera del palo. Mirá si un yankee va a ir a explicarte los secretos de cómo florecer la economía. Y es increíble cómo en toda la historia argentina y en todos nuestros próceres se manifiesta esa argentinidad. Tanto con San Martín, con Yrigoyen, con Juan Manuel de Rosas, y hasta el momento concluyendo con Perón, en donde se construye una doctrina nacional, en donde se construye un proyecto de nación industrialista. Plasma la argentinidad en una doctrina, en 20 verdades y en 4 banderas. La soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural. Cuando la Argentina se consagra como campeona del mundo, en donde los pueblos de Bangladesh se manifiestan con las banderas y las camisetas argentinas, y vos decís, ¿cómo mierda puede ser esto posible? No compartimos ningún lazo cultural. Pero, históricamente, hay una razón de ser y un motivo por el cual el pueblo de Bangladesh ama al pueblo argentino. Y tiene que ver por el colonialismo británico que mató de hambre a ese pueblo. Y la compañera Isabel Perón, junto con la Marina Mercante Argentina, envió como 6, 7 buques a Bangladesh con ayuda humanitaria. Y eso no se lo habrán olvidado jamás. Y a los años siguientes, la guerra de Malvinas, cuando los argentinos nos enfrentábamos directamente con los británicos. Y los pueblos no olvidan esas cosas. Está en el arte del argentino el compartir. Lo venimos diciendo hace un ratito y queremos, por lo menos yo quiero explicarlo y expresarlo un poco más. Y acá está manifestado el arte de compartir. Totalmente. No solo el arte de compartir, sino esa gran diferencia que nosotros hacemos entre los pueblos originarios y los españoles. Y lo decía Simón Bolívar, ni tan indios ni tan españoles. Somos criollos. El arquetipo nuestro es el gaucho. Claro, y tampoco hay que caer en esa postura de que somos hispánicos al 100%. No, somos argentinos. Hemos nacido en esta tierra y nos hemos mezclado tanto con los pueblos europeos como con los pueblos nativos. Y ha generado... Nuestro gran arquetipo criollo. Sí. Acá, por ejemplo, el gaucho. En Chile, el guaso. En Brasil, el gaucho. Sí, hemos forjado una propia civilización. Nuestra identidad. Que es la civilización criolla. La identidad latinoamericana es el criollo. Los charros en México, los llaneros en Venezuela. Somos los arquetipos criollos. Y nosotros somos los únicos que tienen un poema épico a nuestra cultura. Y mira, Bruno, yendo a la actualidad. Porque entendemos el concepto de la argentinidad. Entendemos las luchas históricas. Pero hoy en día, el pueblo argentino se encuentra en una situación totalmente crucial. En donde, tanto para nosotros, que somos jóvenes y para los que nos están escuchando, el futuro es totalmente incierto y caótico. Entonces, no sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Hemos tenido una semana muy interesante en donde le ganamos 6 a 0 a Bolivia. Saltó un inglés, se mató. Bueno, Isabel se reunió con Villarroel. Entonces, cosas que no... Son inentendibles. El argentino va a 160.000 kilómetros por hora en relación a otros países. Yo no sé qué puede pasar el próximo lunes. ¿Qué es lo que va a pasar con la argentinidad en el futuro? En un momento en donde el país se va cada vez acelerando más. No es como que pase en un periodo estacionario donde podemos sentarnos a reflexionar. Se va acelerando. Y cada vez va más rápido. Bueno, no nos olvidemos que tenemos un presidente totalmente apátrido, de falsa bandera, que ni siquiera se siente argentino y no representa la argentinidad. Entonces, estamos en una situación crucial. Y esto va más allá de la ideología política que puede tener cada uno. Es una cuestión de ser. Nos estamos enfrentando a otra. Nos estamos enfrentando contra otros seres que no representan a la Argentina. y vienen por todo. Vienen por la extracción de los recursos naturales. Vienen por la contaminación del agua. Vienen... Lo vamos a representar un poquito más en otro canal, pero sí quiero tirarte un lance con eso. Tenemos un presidente que nos dijo que la competencia es la base de todo y la palabra principal que define a la Argentina es compartir. Y por eso somos compañeros. Entonces, la misma palabra, en su origen, significa compartir el pan. Es netamente cristiano, en donde dos personas totalmente desconocidas comparten la comida, comparten el pan. Y esa es la esencia que el anglosajón, el anglófilo, quiere destruir del pueblo argentino. Es el hombre contra el lobo del hombre. Yo, por ejemplo, soy taoísta. Yo no soy cristiano. Pero la cultura en la cual yo vivo es cristiana y me fascina. No puede ser que venga un presidente a decirnos que la competencia es la base de todo. Cuando en la Biblia, que es la base y la brújula moral de la cultura argentina, dice perfectamente en Mateo, la importancia de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, abrigar al desnudo, acoger al desamparado. Bueno, y esa función de hermandad, de compartir, queda totalmente manifestada en la doctrina peronista. Que no es solamente una doctrina para el pueblo argentino, sino que es una herramienta de liberación mundial, tanto como una herramienta de liberación para todos los pueblos sometidos del planeta Tierra. Totalmente. Es más, yendo a esa base, esa es la razón por la cual Bangladesh nos quiere. Porque cuando todos le dieron la espalda y tuvo un bloqueo económico enorme, fuimos los argentinos los únicos que se adivinaron a llevar buques llenos de fruta y cereal. Porque tenemos una función humanista. Y además el argentino siente, antes de comprender las cosas, tiene el instinto de que sabe sentir si algo está bien o está mal. De a poco lo quieren destruir ese sentimiento. Sí, y también fíjate otra cosa, volviendo al tema de Bangladesh. Nos venden que tenemos que ser como los países centrales, en donde vos vas y te compras una ropa, no te gustó, la tirás a la basura. Y lo que no te cuentan es la otra cara, en donde hay hordas de esclavos, tanto en India, en Bangladesh, que trabajan por sueldos miserables para satisfacer a los mercados de los países centrales. Estamos cambiando competitividad por salud y bienestar. Claro, seguimos teniendo esa misma concepción de países centrales y periféricos que hace 200 años prácticamente cuando nos enfrentamos contra los británicos y los franceses en la vuelta de obligado. Para la segunda charla vamos a tomar un pato y vamos a hablar bien de economía argentina. Todo esto, las cadenas de valores, la riqueza argentina, lo vamos a desarrollar muy bien en esa charla. Pero bueno, la argentinidad es un tema que muchas veces se termina yendo de las manos porque va a tope.